La Escuela Secundaria de Bombal Graciela, contanos de qué manera está participando la Escuela Secundaria de Bombal en esta Feria de Ciencia y Arte. Bueno, un buen día. Los chicos, toda la escuela está participando con las producciones de los chicos áulicas que han ido produciendo durante todo el año. También están representadas todas las asignaturas, como en matemática, con todas las ilusiones ópticas y los juegos de matemática. También la parte de mi comprendimiento, los chicos de quinto. La parte de plástica, la asignatura plástica de tercer año. El laboratorio de ciencias naturales, han hecho cremas y folletos para participar de la campaña de adicciones y de educación sexual. También han hecho video los chicos en esta asignatura. Han trabajado mucho por lo que se ve y también hay cosas novedosas. Sí, mucho. Y bueno, los resultados se ven acá, ¿no? Con todos los trabajos de los chicos, han participado muy contentos y bueno, ahora están disfrutando de lo que han hecho. Julián, te vemos rodeados de folletos. Contanos en qué consiste tu participación en esta feria. Mi participación consiste en repartir folletos de educación sexual, al tabaquismo, alcoholismo y drogadicción a todos los chicos que están hoy acá y a todos los mayores. ¿Hace mucho que vienen trabajando estos temas? ¿En qué material lo trabajaron? Lo estuvimos trabajando con el material del laboratorio de ciencias naturales en el cual damos todo lo que sea, los males que nos hacen las drogas, el tabaco, el alcohol y todas esas sustancias que consumimos si nos equivocamos. Y también le hicimos entrevistas a un doctor, Gerardo Severimi, al cual agradecemos su colaboración. Y le hicimos videos sobre embarazo adolescente, lo cual es muy frecuente últimamente en el país. Los chicos de la Escuela Especial están trabajando sin cesar y hoy muestran sus productos. Contanos, Checho, qué es lo que están vendiendo. Pizza, esto. ¿Qué es esto? Chideos. Muy bien. ¿Qué más tienen aquí, Juan Carlos? No, vendemos plantines también. ¿Eso todo lo preparan ustedes, lo crean ustedes? Sí. Y están vendiendo bien por lo que veo, ¿no? Sí, ahorita, ahora sí. Muchas gracias. No, de nada, Santi. Agustina, vemos a los chicos de Séptimo rodeados de volcanes. Hicieron unas maquetas espectaculares. Contanos, qué es lo que prepararon para esta feria, qué es lo que hicieron. Bueno, estábamos tratando el tema de volcanes, que, bueno, escribimos y lo tuvimos que estudiar todo. Y surgió la idea de hacerlos, entonces lo hicimos. ¿Y esos volcanes entraron en actividad? ¿Se pusieron en funcionamiento? Sí, sí, se pusieron en funcionamiento, así que estamos muy contentos. ¿Y cómo hicieron hacer para que salga lava, para que salga fuego? Le pusimos bicarbonato con un poco de vinagre, témperas para que salga de color. Y salió. Gracias. 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 Gracias.